Música Señores que pachanga me voy con la pachanga Mamita que pachanga yo voy con la pachanga Señores que pachanga me voy con la pachanga Que buena es la pachanga, me voy pa' la pachanga Cuando yo siento los cueros, cuando yo siento el timbal Y las maracas que ríen, mi cuerpo empieza a vibrar Y la sangre que me grita, me te crío y a helar Ay señores que pachanga me voy con la pachanga Mamita que pachanga yo voy con la pachanga Señores que pachanga que buena es la pachanga, me voy pa' la pachanga El rumor de las caderas, las cutaras parlanchinas Y una cintura que quiebra, el son que viene en sordina Cuba no goza la rumba, hay rumba pachanga Que zumba y señores que pachanga Me voy con la pachanga, mamita que pachanga Yo voy con la pachanga, señores que pachanga Me voy con la pachanga, me voy pa' la pachanga Pachanga e, pachanga e, pachanga e Pachanga e, pachanga e Señores que pachanga, me voy con la pachanga Mamita que pachanga, yo voy con la pachanga Señores que pachanga, me voy pa' la pachanga Que buena es la pachanga, me voy pa' la pachanga Yo voy con la pachanga, me voy con la pachanga Mira que karma, mi voy pa' la pachanga Colombia no goza la pachanga, me voy a la pachanga Ponete que pachanga, me voy pa' la pachanga Gracias.